A un ministro para esta noche, que nos predicara, pero nos comunicó el día de hoy que no le era posible venir, así que tiene este invitado aquí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. 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 Dios. Gloria a 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 Dios. 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 Dios, Lord. Amén. Dios, Señor. 3 al 5. Profeta Isaías, capítulo 49, versículos del 3 al 5. Y me digo, mi siervo eres, o Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, oiga esto, y el Dios mío será mi fuerza. ¡Gloria a Dios! ¡Alobado al Señor! ¡Santo y bendito Señor! ¡Y el Dios mío será mi fuerza! ¡Ese será el título que le pondremos a esta meditación! ¡Y el Dios mío será mi fuerza! ¡Repítalo conmigo! ¡Y el Dios mío será mi fuerza! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya Padre! Te damos gracias en esta noche y enviamos en el nombre de Jesús, esta palabra de fuerza, porque el Dios mío será mi fuerza. Es nuestro propósito que en esta noche la fuerza tuya llene, inunde, capacite, complemente la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. ¡Gloria a Dios! En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, y el Dios mío será mi fuerza. ¿Será qué cosa? ¡Mi fuerza! ¡Mi fuerza! Pero nos preguntamos si fuerza a quien, a quien le brinda a Dios fuerza, a quien le hace falta las fuerzas de Dios y lo primero que viene a nuestra mente es que quien necesita la fuerza de Dios es el débil, el debilitado. Aquel que ha perdido toda capacidad fortífica de su vida y cuando nosotros hablamos de debilitado o persona débil tenemos que decir que hay quien está debilitado de nacimiento. Hay quien nace débil, prematuro, que nace allí con una distropia muscular progresiva y aún nunca puede caminar o lo hace tortuosamente, los objetos se le caen o nace con una parádisis infantil. Hay muchas causas que pueden debilitar desde el punto de vista congénito nuestro organismo. Pero apartándonos de cualquier cualidad congénita o embriológica que pueda tener un niño al nacer, debilidad nos produce también mucho trabajo, agotamiento físico. A veces nuestra debilidad nos encontramos debilitado por demasiado gasto físico, demasiado esfuerzo, a veces nos encontramos exhaustos, a veces no tenemos fuerza ni para bañarnos. A veces no queremos ni comer, no queremos hacer nada, porque las fuerzas se nos han escapado por exceso de trabajo. Pero también tenemos que hay debilidades producidas por tensiones emocionales, a veces las presiones del medio ambiente, del círculo de trabajo o de estudio o familiar, los muchos problemas, los muchos problemas, situaciones que se le presentan al hombre, a la mujer, al joven, al niño, a veces todo ello va creando en nosotros un debilitamiento que cae en la fatiga espiritual. Cuando muchas personas entonces, les da lo mismo vivir que morirse, y quisiera más bien morirse que vivir, algunos llegan a hastiarse de la vida, cogerle repugnancia al día de mañana, al tener que enfrentar el día de mañana, está la debilidad, la impotencia psíquica que agolpa la mente, que el ser humano llega a repudiar la misma existencia. Pero hay una pregunta que en esta noche nos tenemos que hacer, y es la pregunta, ¿quién nos puede ayudar? Cristo, amén, gloria a Dios, Dios Todopoderoso, aleluya. Sí, es cierto, a ti te ha pasado, y a mí también, que hemos caído en una fatiga espiritual, emocional, física, mental, volutiva, que algunos caen en un simismamiento, en un cuarto, que no quieren ni salir. Gloria a Dios. Pero te voy a decir un secreto. Gloria a Dios. En esta vida, Gloria a Dios. Entre el cielo y la tierra, todo tiene solución. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo tiene solución. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que buscar la solución. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces, el hombre y la mujer buscan la solución en el psicólogo, en el psiquiatra, en el parapsicólogo, y algunos que no quieren la prendió, se van al espiritista, al santero, al nigromancio, o a cualquier ocultista. Aunque sea para que le lea la mano y le digan 40 barbaridades y mentiras, y le roben el dinero, o le tiren los caracoles, o quién sabe cuántas basuras engañosas del diablo. Pero, van buscando solución. ¿Quién la solución quiere? Todo el mundo quiere resolver su problema. Y nosotros, en este punto, nos estamos preguntando, ante la debilidad que acosa al ser humano, ¿Quién nos puede ayudar? Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8 y versículo 26, oiga cómo le dice Pablo a los romanos, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Gloria a Dios. Pues que hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemido, indecido. ¡Aleluya! ¡Hay alguien que sí nos puede ayudar! ¡Amén! Cuando los medios humanos, cuando los medios materiales, cuando el médico, el psicólogo, el parapsicólogo fallan, cuando no encontramos solución, Dios tiene la solución. ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Y que Pablo le está diciendo aquí, y de igual manera, el Espíritu mismo intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. ¡Aleluya! 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 Cuando nosotros leemos lo que el apóstol Pablo también, en el capítulo 5, versículo 6 al 8, le escribe a los romanos, dice, Porque Cristo, Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! ¡Gloria! Vemos como Dios ha dispuesto su Espíritu Santo para ayudar en nuestras debilidades al ser humano. Como envió a Jesucristo, como dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ti y por mí, para que en él tengas la fuerza, la ayuda, el vigor, la interesa, el empuje, para enfrentar la vida y poder conquistar. O el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios en la segunda epístola, en el capítulo 12 y versículo 10, que nos dice allí este apóstol, por lo cual, segunda de Corintios 12.10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. En las debilidades, 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 en las debilidades 10 de segunda de Corintios 12, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, amén gloria a Dios, aleluya gloria y sabe usted lo que dijo el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy por lo tanto la debilidad nuestra se convierte en fortaleza cuando tenemos a Jesucristo amén gloria gloria al Señor cuando tenemos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando somos hijos de Dios puede venir la debilidad puede venir la flaqueza, puede venir el cansancio, sea espiritual sea psíquico, sea moral, sea físico, sea de cualquier índole, puede venir el cansancio, pero cuando estamos nosotros en Cristo y tenemos la fe en Cristo, sabe lo que decía el apóstol San Pablo decía el apóstol San Pablo, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad amén y cuando soy débil fuerte soy siento que el poder de Dios viene cuando me voy incompetente clamo a Dios y él me da la energía él me da la fuerza él me da la ayuda gloria al Señor y es cuando escuchamos nosotros al apóstol Pablo en una de tantas frases célebre y digna de recordar que tiene el apóstol San Pablo cuando él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece gloria a tu nombre oh Dios que me fortalece santo tú eres no hay nada que yo no pueda en Cristo todo lo puedo 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 en Cristo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó gloria al Señor oh mis queridos hermanos y que decir cuando leemos la carta a los hebreos en el capítulo 4 y versículo 15 y 16 encontramos en hebreo 4 15 al 16 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades gloria a Dios sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado amén acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro amén gloria a Dios oye ¿cuál es el consejo? oye tú que eres débil que atraviesa debilidades o que te sientes importante ante la vida y la vida se presenta como un desafío ante ti oye lo que dice el escritor a los hebreos en este capítulo 4 y versículo 15 y 16 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado ¿qué vamos a hacer? acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar qué cosa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro gloria a Dios socorro gloria a Dios Dios nunca te dejará amén gloria a Dios Dios nunca te dejará amén Dios nunca te dejará gloria a Dios el Señor nunca te dejará gloria a Dios el Señor siempre como dice el salmo 103 entenderá sus manos para sacarte del pozo de la desesperación del hueso seragoso aleluya alabado del Señor gloria a Dios siempre el Señor está a tu alcance amén por eso el consejo del escritor a los hebreos es ¿te sientes débil? bendito rey se te han ido las fuerzas gloria a Dios se siente imposibilidad incapacitado gloria a Dios temes hacerle frente a la vida gloria a Dios en la antigua Babilonia se encontró una tabla cuneiforme un tipo de escritura en piedra los arqueólogos al excavar Babilonia encontraron esa tabla que databa de tres mil años y cuando leyeron la escritura ¿sabe usted que que escritura tenía esta tabla cuneiforme decía tembloroso ser que huye perseguido por el mal repúgate en el seno de tu Dios gloria a Dios gloria a Dios ¿te sientes acosado? gloria a Dios ¿te sientes perseguido? gloria a Dios ¿el demor te ha inundado? gloria a Dios ¿sientes que eres incompetente? ¿el mundo te ha caído encima completamente? el consejo babilónico es repúgate en el seno de Dios aleluya aleluya amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios si hay solución si la hay si la hay si la hay tú creías que no había solución si la hay Dios tiene la solución para ti Dios la tiene acércate acércate confiadamente al trono de la gracia al trono de Jesucristo para que alcanza oportuno socorro a tu necesidad aleluya aleluya gloria a Dios gloria gloria a Dios gloria gloria al Señor gloria y estamos hablando hermanos como el Dios mío será mi fuerza aleluya es el título de nuestro mensaje el Dios mío será mi fuerza dijo Isaías no busque la fuerza en nadie más búscala en el Señor y el debilitado como hemos expuesto recibe la fortaleza en Jesucristo gloria a Dios pero a veces no es que estamos debilitados sino a veces estamos enfermos gloria a Dios te amamos Señor te adoramos gloria a Dios y a veces gloria a Dios la enfermedad nos alcanza como cierto millonario que detectaron cáncer y sus amigos llegaron a su casa a su lecho de dolor un multimillonario y un amigo le dijo si yo tuviera los millones que tú tienes me reía del cáncer y él le dijo ¿y de qué me sirve? amén gloria a Dios si para el cáncer no hay amén gloria a Dios a veces la enfermedad nos alcanza visita a una persona y esa persona necesita las fuerzas de Dios amén gloria a Dios necesita la mano de Dios que se muestre amén gloria a Dios como ocurrió en el capítulo 38 de el profeta Isaías dice que el rey Ezequías enfermó el apóstol Pablo decía los demás se enferman y yo no enfermo aquí se enferma cualquiera levante la mano el que nunca le ha dado gripe si yo encontré una persona que nunca le ha dado gripe estaba yo estudiando la carrera de medicina cuando una anciana que limpiaba la enfermería de la escuela de medicina un día conversando me dijo yo quisiera que me diera catarro para que se me limpiara los pulmones porque a mi nunca me ha dado catarro gloria a Dios y ella no sabía lo que decía y decía que quería que le diera catarro para que se me limpiara los pulmones para que se me limpiara a quien no le ha dado catarro a quien no le duele la cabeza a quien no le da un malestar en un momento determinado el apóstol Pablo decía los demás enfermos y yo no enfermo cualquiera enfermo amén gloria a Dios y a veces nosotros necesitamos las fuerzas de Dios porque la enfermedad nos ha visitado amén gloria a Dios